¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Marco Antonio Siles Varela, soy médico cardiólogo y hoy en una nueva sección de Salud Cardiovascular. Hoy quiero platicarles sobre la importancia de no solamente checarse la presión arterial, no solamente el diagnóstico de este factor de riesgo cardiovascular, sino el control de él mismo. Recordar que la presión alta o hipertensión es un enemigo silencioso. Entonces, mis estimados, es importante que ustedes sean conscientes de que la hipertensión o presión alta generalmente no genera síntomas. Cuando va a sintomatología hay dos escenarios. El escenario agudo, o sea que se da de un momento a otro, que es el infarto agudo del miocardio o el derrama cerebral. Esos son los dos eventos finales de una presión arterial alta mal controlada. Y a largo plazo tenemos que los pacientes con presión alta mal controlada están en riesgo de sufrir insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva, arritmias cardíacas y enfermedad cerebrovascular microinfarto que cursa con trastornos cognitivos o pérdida de la memoria, sobre todo en los adultos mayores. De la importancia que usted, aunque usted se sienta bien, es importante que nos chequemos con cierta irregularidad la presión arterial. Es importante porque en la medida que nos la controlemos, la idea es bajar el riesgo. En el consultorio, por ejemplo, usted dice que un paciente es hipertenso, si la presión arterial la encontramos mayor o igual a 140-90 en dos tomas de forma aleatoria. Y hay otros criterios de hipertensión que en otro momento ahondaremos. Es importante tomar en cuenta que el hacer ejercicio, el bajar de peso, tomar alimentos bajos en sal, el no fumar, el evitar las bebidas alcohólicas, eso contribuye mucho a controlar lo que es la presión arterial y sobre todo tomar los medicamentos. Es importante también que se tome en cuenta que existen todos los medicamentos que están en el mercado para controlar la presión, todos sirven, algunos con algunos beneficios adicionales importantes y otros con efectos secundarios. De ahí que el tratamiento es individualizado. Eso implica que usted no es bueno, que usted comparta medicamentos. Lo que le sirve a usted o le funciona a usted no le va a servir a funcionar a su papá, su mamá o a su hermano. Espero que estos consejos les hayan sido útiles. Nos vemos en nuestra próxima sección de salud cardiovascular. Y les recuerdo que estamos ubicados en Torres Meredice. Abajo les dejamos toda la información y estamos para servirles.